Pereta para el Chavito Barco, arrancó contado, 21 minutos ya del segundo tiempo lo tiene Chavito Barco, derriba para Nacho Fernández, llave desde Zurda, contra la derecha para que avance River, mediante el centro de sol, ¡arriba! ¡Morja! ¡Gol! ¡Derriba! ¡Gol! ¡Derriba! 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 ¡Los goles, los goles, los goles, los goles! ¡Son de Borja! ¡Y la gloria es de Dios! ¡Lo hizo Borja! ¡Caminó la cancha 3, 4 partidos! ¡Lo hizo Borja! ¡Nació la jugada por Barco, por Nacho! ¡Desde el banco te cambian la ecuación, bicho! ¡Tiene que ser suplente el flaquito de Dudiniac! ¡Tiene que ser suplente el Chavito! ¡Entró Nacho, entró Barco! ¡Se unieron, tocaron! ¡El centro y adentro! ¡Miguelo Borja para River! ¡Miguelo Borja para el millonario! ¡La empata River! ¡Caballo que alcanza! ¡Quiere ganar! ¡21 del segundo tiempo! ¡River 1, central 1! ¡Balón que viene para la posición de Rodrigo Villagra! ¡Todo River de mitad hacia adelante! ¡Así fue el partido! ¡Todo central de mitad hacia atrás! ¡Peleta que viene para Pablo Díaz! ¡Pablo Díaz para Milton Casco! ¡Milton Casco que adelanta para el Chavito Barco! ¡El Chavito Barco afuera del área! ¡El Chavito Barco! ¡No se si fuese entrer a riparar l'arco! ¡De Chavito Barco! ¡Bocca a gol! ¡Gol! 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 ¡Riva Borja! ¡Fue abajo! ¡La levantó! ¡Infló la red! ¡Del arco del Río de la Plata! ¡Se mueve la bandera con el 10! ¡Y la pelota naranja! ¡En este mes abril! ¡Detrás del arco del Río de la Plata! ¡Lo hizo Borja el centro de Nacho! ¡Lo hizo Borja! ¡Se abraza a la Michales! ¡Lo hizo Borja el colombiano! ¡Los goles son de Borja! ¡La gloria es de Dios! ¡En este mes de la Pascua! ¡El colombiano con forma de huevo de chocolate! ¡Borja Migrelo para el River! ¡Para que relire el monumental! ¡Para que festeje! ¡El país más algunos! ¡Se viene abajo el bajo del grano! ¡Mal conocido como Núñez! ¡Revienta el Antonio! ¡Lo puso a divertir! ¡Lo perdía River 1 a 0! ¡Como le pasó con Gimnasia! ¡Lo dio vuelta! ¡Lo gana 2 a 1! ¡Los dos de Borja! ¡La agonía del segundo tiempo! ¡Y a los 41! ¡Miguel el colombiano! ¡Miguel Ángel Borja! ¡Para que River! ¡Para que River le gana a Central! ¡Para que River 2! ¡Para que Central 1! ¡Para que River 2! ¡Más vivo que nunca en esta Copa de la Liga! ¡Por la zona A! ¡Para que Central 1! ¡Para que Central 1! ¡Para que River 2! ¡Para que River 2! Señoras y señores, vamos y caballeros, lo ha ganado River! Borja, que anduvo deambulando por la cancha en los últimos 3 o 4 partidos. ¡No! ¡Lo ganó River! ¡Necesario triunfo! ¡Para clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga! ¡Lo ganó River! ¡Necesario triunfo! ¡Para recibir a Nacional de Montevideo! el próximo jueves aquí en el Monumental por Copa Libertadores de América lo ganó River, necesario triunfa para aplacar las almas no convencidas aún que hay aquí en el bajo del grano mal conocido como Núñez necesario triunfa para ibanar la tercera victoria consecutiva después de aquellas derrotas que también supimos conseguir al hilo necesario triunfa para que River le dé la chance a su público de festejar aquí en Antonio Bepuccio Liberti para que le dé la chance uno y cada uno de estos futbolistas a que festeje el país menos algunos quiero la Libertadores el grito de guerra lo ganó River, se lo ganó Rosario Central con los dos goles de Borja había amanecido el partido con el gol de Lautaro Giacone para Central que manejó prácticamente todo el encuentro con ese resultado en el bolsillo pero este River este River que continuamente estuvo en campo rival este River que prácticamente y a lo largo de todo el encuentro jugó en territorio Rosario mientras que el equipo de visitantes prácticamente y en todo el encuentro jugó en terreno propio bueno digo este River que no sabía cómo entrar supo cómo hacerlo gracias a los movimientos del banco que justamente hizo el entrenador lo ganó River con los tres de arriba otra vez demostró que no anda, que no resulta lo ganó River triunfo necesario lo ganó River triunfo obligado lo ganó River triunfo lógico aquí en el Monumental Frente Central ¡Gracias! ¡Gracias!